Música Solo quiero cantarle el estado y mandarle un saludo a mi raza Esa raza de todo Durango, esa gente que nunca se raja Recordando a las nieves Durango, yo me encuentro solo aquí cantando Música Me he paseado en Denver, Colorado, en Las Vegas también, California Visitando los compas del rancho, que se encuentran acá trabajando Recordamos ese lindo pueblo, y pensamos allá donde encontrarlo Aunque yo ande en Estados Unidos, no lo hago porque me guste tanto No he logrado olvidar el perruño, si Dios quiere pronto allá les caigo Hoy me encuentro en Filiz, Arizona, y ya estoy con un pie de aquel lado Ya me voy, se acerca el mes de agosto, a pasear en esa hermosa tierra Con mi gente que nunca la olvido, y me muero por poder tenerla Voy llegando a tierra conocida, se divisan las luces de Juárez Música Ahora bueno, yo ya me despido, cuando piensen que ya no regreso Solo voy a gastarme unos verdes, con mis compas, mi novia y mi gente Voy pasando Chihuahua, Chihuahua, y a pasar el fruto villo al campo Música Me agradezco a mi Dios, ya llegué, ya me encuentro en las nieves durando Espejando las fiestas del mes, con mi chata me estoy arreglando A mí ola loco vencer, para pronto ya poder casarnos Música